hola chicos bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les trae un vídeo súper interesante donde les voy a mostrar cómo pueden cancelar la suscripción a disney plus y que vamos a ello lo primero que van a hacer es bueno ir a la página de disney plus iniciar sesión con su cuenta y una vez que estén dentro van a presionar aquí en el icono de su perfil luego van a ir hasta opción que dice cuenta aquí tienen varias opciones en la suscripción en este caso bueno esta cuenta está administrada desde mercadolibre así que simplemente presionamos aquí esta opción aquí van a ingresar con su cuenta y van a empezar a cancelar la suscripción desde su cuenta de mercadolibre y de repente ustedes la tienen desde otra 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 opción pues simplemente también pueden presionar aquí la opción de cerrar sesión en todos los dispositivos para que ustedes puedan cancelarla sin ningún problema si quieren cambiar la suscripción igualmente pueden presionar esta opción y allí les va a aparecer cada uno de los pasos que deben seguir y bueno chicos eso es todo por hoy espero les haya gustado el vídeo recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal hasta la próxima